Chica la más negrita y reyerta la más rosa. Pues eso, chica la de la derecha, la que es la vagina oscura y la vagina clarita, reyerta. Son hembritas... ¿Tenéis los papeles ahí? Sí, sí. Bueno, se ve que están súper muertas de miedo. Chica es del 2011 y reyerta es del 2013. Y bueno, pavor. Ya, quedándonos la cara.